A ver, ¿lo tenés ahí? Bueno, ¿ya? No, no, un segundito más. Ok. Esperamos ocho minutos más. Espera, esto te puedo hacer una preguntita, Fer, con respecto a esto, es como una rehabilitación donde hablan de... ¿Viste cuando Octavia hace una semana limpio? Claro, claro, dice, por ejemplo, hace una semana que no critico a nadie. Sí, en una recaída. Llego, miren, mingo. Hola a todos, soy Tito. Hola, soy Tito. La tenés adentro. Ah, sí, sí, lo tengo adentro. Hoy hace tres años que pedí, por favor, que no lo pongan más a Di María. Pero seamos sinceros, entre el 2014 y el 2018 no aguantaban... Tito. Perdón, perdón. No les voy a mentir, pero tuve una recaída. El otro día me cayó la ficha de que no iba a jugar más y lo putié. Perdón, pero... La última temporada jugó 58 partidos, 19 goles y 18 asistencias. ¡Qué hijo de... No, no, no! Yo le daba el balón de oro. Un tropezón no es caída. Gracias. ¿Querés seguir? Hace 951 días que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. Es serio. Pero la verdad es que me la mandó a guardar. Me la mandó a guardar. Gracias por venir a esta nueva sesión y compartir sus progresos. Como hinchas de la selección, les voy a pedir a todos que hoy nos arrodillemos. Dios te salve, Di María. Lleno eres de gloria. El 10 de julio. ¡Madimaría! Algún día has ido a romper la pared. Se rompió la pared. La pared no. Rompió todo. Jorge Lina. A la señora, liberarla. ¿Y a Tito? No, todavía no. Algunos ángeles de la guarda más y vemos. Perfecto. Bueno, esto al Colorado y a Tito o a Toti no les cayó bien. No, están asesorándose para ver de iniciar la sesión. ¡No, no, no, no! ¡No, dale! ¿Con cebolla? ¿Con cebola? No, no. Pero es hermón. Con abogados. ¿Qué es el chico por boludo? Pará, pará. Dejé de escucharme la información. Déjate de decirte que es estimatizante. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Hablaste con ellos. Sí, hablé con ellos y no, están ofendidísimos. ¿Los dos? Sí, los dos. Y María estuvo más ofendida con las cosas que decimos. Pero pará, ellos son muy críticos. Claro, pero son periodistas deportivos. ¿Los jugadores no pueden devolver la pelota? Bueno, pero esto es como una burla. Pero pará, Fernanda, lo querían dejar fuera de la selección. O sea, no querían que jugara más. Pero pará, para mí las dos cosas están bien. Sí, está bien, pero van casi nada. El periodista que dice lo que se le canta y de María y de la mujer que se le canta. Porque igual, el periodista deportivo no quiere decir arruinarle la vida a un jugador de fútbol, ni joderlo, ni pedir que lo saquen de la selección. Es lo mismo que él pida que lo echen del canal. Pero ningún periodista puede lograr que saquen a un jugador de la selección. ¿Sabés la opereta que hay en la selección? ¿Pueden lograrlo? Eso fue ficción lo que vimos recién. ¿Sabés cómo cobran sobres igual que el periodista político para hablar bien o mal de alguien? El problema para Toti y Lieberman si quieren hacer algún tipo de acción legal que me pueda ser ridículo... Tan demente los dos. Eso, ya corro por tu cuenta, pero es verdad. Hablan de acciones legales. Es cierto que... Si quieren hacer reacciones legales, digo, tan demente, porque no va a pasar nada, porque es humor. Tenés que hacerte cago. Lo que dijiste. No, lo dice Lieberman o Pazman. A ellos les dio risa. No, y no les da risa. No, eso lo entiendo, pero no pueden hacer acciones legales por esta pavada. Porque los dos se la jugaban que iba a fracasar. El tipo metió 200 goles, fue la estrella, ganó todo. Fue campeón del mundo, fue campeón de la Copa América. Pero un montón de gente también criticó a Messi. Y bueno... Pero bueno, si lo presiona a una manera y la mujer de Di María tiene ganas de darle por el orto a los dos. Bueno, bueno, habla bien. No seas cirujo. Entra dentro de las posibilidades de los comentarios deportivos que no te guste un jugador. Bueno, báncate la respuesta. No te gustaba, bueno, bien, bien. No, no es así, porque justamente hablábamos del derecho a la opinión o el derecho a la información. Bueno, por eso, injustamente. Y ellos están haciendo su trabajo. Y no, a mí no me gustaría que... Ellos están haciendo su trabajo y Di María y la mujer opinan que son dos fracasados. Si lo quieren mostrar en un trailer es porque son dos fracasados. Pero eso no es opinar que son dos fracasados. No, no, no. Es humor, chicos. Es humor. Además... Para mí es humor. Parece tan grave. Pero no tiene nada de malo. Entiendo que se ofendan, pero no pueden contar Di María. Están poniendo en evidencia las críticas que hicieron que quedaron mal ellos porque criticaron mal y al pedo. Bueno, quedan como unos resentidos también los Di María. Los resentidos a los dos periodistas deportivos. No, no. Si me castigaste toda la vida en algún momento te la puedo dar, te la voy a dar. Re contra. ¿Vos que estás todos los días criticando a Georgina Barbarosa a decir resentido a Di María? Sí, bueno. ¿Crees que la estés criticando? Pero Georgina le contesta y listo. Ahí termina. Y nos contestamos. La movida fue espectacular porque estábamos hablando del tema. Y Di María contestó. Estuvo mudo. O sea, Jorgelina se colgó de Toti y de Lieberman. Le deben la carrera a Di María. Es verdad. Ahora todos vamos a mirar la serie. No, no, ni en pedo. No, tampoco para mirar la serie. Sí, la verdad. Yo la quiero mirar. Sí, hay que ver. Y si tiene ese tono, hay que ver si tiene ese tono toda la serie.